Eres pobre por tonto Hola que tal a todos chicos y chicas Mi nombre es Gabriel Blanco, esto es el Club de la Mente Episodio 636 ¿Saben que signifique? ¿Saben que significa el Episodio 633? Chicos, 636 Perdón, significa que Ya solo faltan 365 Días A partir de hoy, más bien 364 Días para que termine El Club de la Mente Para que terminemos de leer los mil libros En mil días, una locura Pero ya nada más falta un año ¿Qué les parece señoras y señores? Para que podamos terminar Con el Club de la Mente, esta locura Por leer mil libros en mil días, ¿por qué enseñé los billetes? Bueno, no sé Señores, señoras Chicos, chicas El Club de la Mente es el reto que inicio yo Hace 636 Días, donde dije voy a leer Un libro por día, la realidad es que Si hoy me dijeran que lea Libro por día No lo haría otra vez Es bastante complicado Es bastante canchado Tengo que estar aquí siempre Siempre, siempre Haciendo la disciplina Sin embargo Me encanta Me fascina No podría cambiarlo Por otra cosa No lo volvería a repetir Pero sí lo haría Definitivamente Otra vez, es decir, no lo haría de nuevo Pero sí volvería a hacerlo Si me volvieran a decir Hace 636 días ¿Por qué? Me cambió la vida Me hizo una disciplina extraordinaria Me ayudó a inspirar a millones de personas Yo sé que millones de personas en el mundo Gracias al Club de la Mente Han cambiado su vida Han mejorado la manera en que hacen las cosas Han iniciado negocios Se han hecho millonarios Algunos de ellos Gracias a ver el Club de la Mente Así que por eso Les agradezco A cada uno de ustedes Porque la inspiración Para hacer esto Son ustedes Bueno, veamos primero que nada ¿Por qué eres pobre por tonto? Eres pobre por tonto Porque la gente La mayoría de la gente Cambia un futuro De riquezas Prosperidad Abundancia Por un presente De tonterías Y placeres efímeros Te lo repito una vez más Hoy estamos leyendo el libro De David Bach Start Start late Finish Es el nombre del libro Y en este libro Este señor David Bach Dice Que la gente Vende Ese futuro Ese potencial De lograr tremendos resultados Y de hacer muchísimo dinero Por tonterías inmediatas Por el El placer De tener cosas Inmediatas ¿Me entiendes? Por eso Cambia un futuro De éxito Un futuro De tremendos resultados Financieros Gracias Lee Por estar aquí conectado Buenas noches Como siempre Por ahí conectada Pablo ¿Cómo estás? Qué bueno saludarte Déjame comentarios Si estás feliz Por el Club de la Mente Si estás feliz Porque ya solo nos falta Un año Para terminar Con este súper reto De leer mil libros En mil días Si tú Estás feliz Has visto el Club de la Mente En varios episodios Muchas gracias Por ti Por ti Por ti Llevo 636 episodios Sin fallar Un solo día Sin fallar Un solo día A pesar de que Han habido tremendos problemas Para tratar A veces estaba en Nueva York Y faltaban 15 minutos Para quedarme a las 12 de la noche Una chica me prestó su celular Y desde su celular En el Times Square Desde ahí estuve Transmitiendo Otra vez no vi internet Y tuve que solucionarlo De otra forma Etcétera Hola dice Acá siempre con mentalidad de hierro Gracias Pablo Para ti estamos Para apoyarte Bueno Una vez que ya dijimos Ahora sí Que la gente vende el futuro Por el presente Por irse al cine Por comprar un chocolate Por ir a No te digo que no te vas al cine No te digo que no te compres chocolates Pero no No hagas tonterías Ese es el resumen De cómo ser multimillonario De ser rico De cómo hacer mucho dinero Alguna gente me preguntará Y tú eres millonario No te digo La verdad no te voy a decir Pero sí te puedo decir Que estoy para apoyar a la gente Y que he podido tener Muchos resultados en la vida Y que cada día tengo más Mientras más apoyo a la gente Mientras más ayudo a otros A conseguir resultados Mientras más planeo Grandes proyectos Que pueden permitir A miles de personas Hacer dinero Hacer felicidad Hacer éxitos extraordinarios Mientras más me esfuerzo En construir cosas para ti Mejor me va en la vida Mejor me va Más gente me apoya Más gente me quiere Más gente me cuida Etcétera Etcétera Lo mismo te recomiendo Que hagas tú Haz las cosas pensando En el largo plazo Haz las cosas pensando En el impacto Que pueden tener Las personas que no tienen dinero Por ahí son las personas Más egoístas que existen Porque solo se preocupan Por sí mismas Dicen Yo no necesito dinero El dinero no es mi felicidad Pero el dinero Si es la felicidad De las personas A las que no ayudas Por tu falta De dinero Así es Dennis El sacrificio de hoy Es el éxito del mañana Gracias Brand Tus episodios han inspirado A millones de personas Dice A miles de personas Queremos que sirven a millones A millones de personas Veamos ¿Cuáles son los consejos Para poder hacer mucho dinero? Para poder dejar de ser pobre Por tonto Primero que nada Toma la decisión De hacer dinero Toma la decisión De convertirte En una persona De prosperidad En una persona De abundancia Acuérdate que la gente Que espera El golpe de suerte Se queda esperando Tienes que tomar La decisión De hacer éxito Extraordinario ¿Sí? Tienes que tomar La decisión Y quiero que tome La decisión hoy ¿Por qué? Porque ese es El primer paso El primer camino Que abres Hacia el éxito tremendo Es definitivamente El tomar decisiones Porque puedes pasar Toda la vida Deseando algo Hasta que no te decides De hacerlo No haces nada Y nada más Ves a los demás El que espera Un golpe de suerte El que espera Hay personas que literalmente Pareciera que fueran A la lotería Su vida Ojalá que se la ganen Y no es así Tú eres el que construye Tu vida Tú eres el único Responsable de eso Segundo Gasta menos La mejor manera De empezar a ganar Más rápido Es gastar menos Ay pero ¿Cómo voy a gastar menos Si apenas gano 500 dólares al mes? Deja de comprar tonterías Deja de comprar estupideces Porque eso es lo primero Es lo que más te hace Perder todo tu recurso Tiras el recurso Desperdicias el recurso Y se lo mandas a los otros Se lo mandas a los judíos Se lo mandas a los Estados Unidos Se lo mandas a las grandes empresas En todo el mundo Cada vez que tú Tiras tus recursos En tonterías Que no te sirven Se lo estás regalando A los multimillonarios Que saben Manejarse De una manera Sobre De una manera Determinada De una manera clara De una manera ordenada Y tú Que estás frustrado Porque no eres multimillonario Se lo regalas A las grandes Empresas Multimillonarias Que saben Estar tranquilos Por lo tanto Gasta menos No necesitas aparentar No necesitas comprarte Un montón de cosas Lujosas Para Presumirlo En frente de tus amigos Lo que necesitas Es ser una persona Inteligente Una persona segura De sí misma Y quiere lograr Mejores cosas en su vida Tercer consejo Si quieres ser rico Ahorra más Ahorra y ahorra Ahorra y ahorra Yo trato de ahorrar Por menos 20, 25, 30% Si me es posible De los ingresos que tengo Porque el dinero En el banco Es paz en la mente Si puedes solucionar Todos los problemas Que tengas Los problemas de seguridad Personal Los problemas No me refiero A seguridad A autoestima Literalmente A los problemas De seguridad Si hay alguien Que te está molestando Pues bueno Lo arreglas Con dinero Se arregla Los problemas Si hay alguien Que necesita tu apoyo Si hay algún problema De salud Si hay algún problema De negocios Tú puedes Si hay alguna inversión O oportunidad En ese momento Tú puedes invertir Y conseguir mejores resultados Por lo tanto Otra recomendación buena Es ahorrar más Ya lo sabes Tomar decisión Gastar menos Ahorrar más Ganar más Hasta el cuarto paso Fíjate Hasta el cuarto paso He dicho Ganar más dinero Porque no es el primero El primero es Tomar la decisión Es gastar menos Y entonces Vas a ser una persona Más disciplinada Una persona más ordenada Ganar más Es el tercero Y el último De los secretos Es mejorar tu inteligencia De inversiones Así es Las personas multimillonarias Son multimillonarias Porque tienen secretos Que tú no tienes ¿Sí? Tienen secretos Que tú no tienes Para eso es bien importante Bien importante Lograr aprender Y mejorar Tu tecnología De inversiones ¿Qué es tu tecnología De inversiones? Si hoy inviertas uno Y ganas dos Busca un negocio En el que inviertas uno Y ganas tres Busca un negocio En el que inviertas uno Y ganas cuatro Uno y ganas cinco Uno y ganas seis Y así te vas Cada vez Haces más rentables Tus negocios Hoy Chicos Chicas Es el episodio 300 636 Perdón Faltan un año Faltan 364 días Para terminar Club de la mente Muchísimas gracias Por estar aquí Conentados Un abrazo Para todos Dale compartir Si quieres hacerme Un regalo Por todos los Empezarios Que he hecho Dale compartir Si lo compartes Y me mandas Un mensaje Te voy a dar Una clase Totalmente gratis De cómo yo llegué A 6.3 millones De personas De manera orgánica Sin pagar publicidad En Facebook Si quieres acceso A esta clase Totalmente gratis De cómo Llegué hasta 6.3 millones De personas Sin pagar Publicidad En Facebook Dale compartir A la publicación De hoy Regálame ese compartir Mándame un mensaje Privado A la fanpage Mándame un mensaje Por Messenger Y te voy a dar Esta clase Totalmente Gratis De cómo Yo logré 6.3 millones De personas En Facebook De manera orgánica Cómo puedes vender Más por Facebook Si haces multinivel Si tienes un negocio Si tienes una tienda física Si vendes por internet Cómo puedes llegar A más personas 100% gratis Reporte Simplemente dale compartir Y manda un mensaje Un abrazo Este es el Club de la Mente Mil libros en mil días Hasta la próxima